¿Cómo se corrige un trabajo enviado en el aula virtual que tengan a su cargo? Yo he creado una que se llama curso de prueba. Aquí por supuesto ustedes van a tener el nombre de su propia unidad curricular. En la sección trabajos tengo un puntito rojo que me señala que hay una novedad respecto de la última vez que ingresé. Yo abro el trabajo en cuestión. Me está indicando que de las dos estudiantes hay una que ya me envió el trabajo. Me dice la fecha, el nombre del documento. Cliqueo sobre el nombre de la estudiante. Y aquí tengo el trabajo para ser corregido. Lo voy a abrir primero, clicando sobre el mismo. Lo van a abrir con el editor que ustedes trabajen. Yo estoy utilizando LibreOffice Writer, pero en Word o en cualquier otro editor de texto es similar. Si ustedes quieren remarcar con el color que deseen, van a remarcar el texto. Fíjense que he seleccionado presionando el botón izquierdo, lo suelto y marco con color. De esa manera remarcan un texto. Supónganse que necesitan agregar un comentario. Bueno, insertar comentario es el modo en que ustedes van a colocar. ¿Dónde coloca el comentario? Vuelo para atrás. ¿Dónde va a colocar el comentario? ¿Dónde ustedes se lo señalen? Por ejemplo, quiero comentar esta frase. Primero la selecciono. Luego indico insertar comentario. Voy a escribir. Esto es importante. Hay figuras. ¿Quién ingresó el comentario? La fecha y la hora. Luego sencillamente lo voy a guardar. Antes de guardar, como lo voy a sobreescribir el documento anterior, es conveniente agregarle un comentario. Por ejemplo, con comentarios y la fecha de hoy, 30 del 4 del 2020. Escribo guardar y listo. Otro modo de trabajar comentarios es a través del programa Word, que posiblemente muchos de ustedes tengan en su PC, en sus computadoras. Pueden resaltar cualquier parte del texto, en la primer cinta de herramientas, con la función resaltar, que es el lapicito. Y luego también pueden, más adelante, agregar un comentario. Esto está, ya sea cuando lo señalen, le va a figurar como ventana emergente. Nuevo comentario. O bien también, en la cinta de revisar, aparece todo lo que es trabajo sobre el texto. Este nuevo comentario es este símbolo. Y escribo, esto es importante. Por ejemplo, el botón azul es para ver. Al documento lo he corregido, pero todavía no lo he subido a la plataforma. ¿Cómo lo subo? En Añadir Revisión, que es la opción que está aquí abajo. Me va a abrir, dice que hay un trabajo 2 que ha sido revisado, ¿por quién? Por el profesor en cuestión. Selecciono el archivo que tiene la corrección, que es este de acá. Grabado hace un momento. Es este de acá. Aquí le puedo hacer una devolución. Hola. En el documento encontrarás los comentarios. Si no quiero hacer comentarios sobre el documento, sino de modo general, los puedo incorporar aquí en el cuerpo. Recuerden que en este periodo no estamos poniendo puntuación, así que esto hay que dejarlo en cero. Y pongo Aceptar. Y listo. Ya está corregido. Fíjense que cuando yo vuelva a abrir la opción Trabajo 2, me va a figurar Enviado y Corregido. ¿Y cómo lo va a ver el estudiante? Vamos a la perspectiva del participante. Lo va a ver de este modo. Está enviado y está corregido. Yo cuando ingrese, voy a tener el documento que trabaje con el comentario de la docente. Eso es todo. ¡Gracias! ¿Quiénes?